...que lancen bien a ver quién se lo disparará. Allá va Payet Griezmann, pierna izquierda... ¡Gol! 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 ¡Golazo de Francia! ¡Gol de Antoine Griezmann! El primero del partido, que viene ejecutada la falta. Tiene gol, está en forma Fíjense la cara de alegría Le han rodeado sus compañeros La celebración Y bueno, cobra ventaja Francia, fíjense Que bien la pone A la derecha de Silesen Que ve volar el balón Llega tarde Y consigue el primero Con ese zurdazo fantástico Encontró hueco en la barrera El saque de esquina a la izquierda Del portero del Ajax De Jasper Silesen, allá va Dimitri Payet El balón que vuela a la frontal De la pequeña Al salto Matuidi El remate de Giroud Para marcar el segundo De Francia Que listo estuvo ahora, que astuto Para cazar ese balón que golpeaba A Blesse Matuidi Y casi, casi lo vamos a ver En un buen remate Si la oposición consigue el segundo El 0 a 2, sigue castigando Francia a la selección holandesa En otra acción A balón parado Si, otra acción A balón parado Y Giroud totalmente Totalmente solo En esta ocasión Vemos aquí Segundo balón Willems que pierde el duelo Frente a Matuidi Y Giroud A ver que pueden Que pueden inventar En esta banda Se sirve la falta Benfils De Holanda El gol de Luc de Jong Entrando absolutamente solo Para marcar Y sobre todo rematar Ese buen balón Como entró por el centro Bueno, incluso hay agarrón De Koscielny Sobre De Jong Pero esa posible falta Del jugador del Arsenal No evita El gol de De Jong Con ese remate cruzado Se queda mirando el balón El remate del ariete De Holanda Benfils nuevamente A la izquierda De Steve Mandanda Sirviendo ahora en corto A Felay Gol, 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 gol de Holanda el gol de Ibrahima Felay con la dedicatoria para el 14 holandés para Johan Cruyff sí, 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 Ibrahima Felay que está viviendo la segunda juventud en el Stock City, lo está haciendo muy bien en una posición que no era natural, suya se adaptó muy muy bien al equipo de Jux vamos a ver por dónde pasa ese balón cruzado tal y como le llega bueno, jugada ensayada, remate con la derecha pero no se puede defender así eso se quedaba mandando un jugador que tiene que marcarse con la calidad que tiene a Felay, pues no ha conseguido ni una cosa ni otra, gana el balón holanda Varane ahora sobre Jansen, Dimitri Payet por el centro, es dificilísimo arrebatarle el balón, asiste Dimitri Payet, la jugada es de Francia, balón para Matuidi de Francia vaya remate de Blaise Matuidi la réplica ha sido rapidísima respondiendo Francia al gol de Afelay con el tanto aquí lo vamos a ver de Blaise Matuidi la conducción por el centro de Payet la apertura a la izquierda y la asistencia para Blaise Matuidi bueno, por donde entra ese balón cruzado con una potencia terrible tras la asistencia de Martial llega a tocar Sileser otra vez Payet estelar se mete bueno, Afelay no consigue controlar bien el balón Payet llega al balón dentro de dos se va dentro del medio de dos jugadores Sileser el gorro